¡Suscríbete al canal! 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 acá y vamos a agarrar una armadura de cada una yo les digo se puede encantar cualquiera así que pues no se preocupen y nada de eso así que pues de aquí vamos a agarrar el peto porque pues me encanta el peto así que vamos a encantar lo que voy siendo el casco y le podemos poner regeneración que es algo bastante padre por aquí voy a dejar todo lo que voy siendo ahorita en estos momentos traigo armadura de diamante así que me la voy a quitar y voy a dejarla por acá, la armadura que agarré ahí está, vamos a dejar toda la armadura y vamos a poner lo que voy siendo regeneración, encant y vamos a encantar esto, así que pues simplemente no lo ponemos, vamos a encantar otra cosita, el peto, vamos a ver por aquí este no tiene encantamiento es lo que estoy viendo, vamos a ver si pues hay otra armadura, pues es que muchas veces como les digo, está en fase beta y pues no tiene encantamientos ahí está como pueden ver free protection que viene siendo la protección contra el fuego y la irrepabilidad, ahora le vamos a dar encantar y pues se nos encantó así que pues vamos a poner lo que viene siendo la armadura vamos a encantar lo que viene siendo la de iron, que pues es bastante genial y pues la verdad que me ha encantado así que pues lo podemos poner que protección contra el lava y contra el agua y un breaking que viene siendo la durabilidad, le vamos a poner contra el lava que pues es lo más posible que pues nos podamos morir, ya saben que pues el agua pues apenas que estemos buceando y todo eso como les digo, ustedes pueden encantarlo de acuerdo a la función que le vayan a dar, como si pues me voy a meter a a juntar arena en el agua y todo eso pues pueden meterse encantamientos que le puedan servir y pues que les ahorren pues muertes y todo eso así que pues vamos a encantar la de maya que tampoco tiene encantamiento es lo que estoy viendo que pues la de diamante y la de oro creo que no tiene encantamiento y la de maya, a ver la del cuero vamos a ver si tiene encantamiento porque pues la de cuero tampoco tiene creo que solo es la de diamante y la de la de iron, así que pues son las armaduras pues la de iron no es tan cara pues se la pueden craftear todo eso, así que pues vamos a encantar esta esta si tiene, como pueden ver esta simplemente tiene un break que viene siendo pues también da voz da velocidad también o no, 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 no me da velocidad pero como les digo está bastante padre está bastante genial de que pues tengamos estos encantamientos que están súper padres y pues nada, vamos a ponernos un mechero para que vean que pues sí que protege aún más incluso pues traemos armadura buena pero protege mucho lo que viene siendo los encantamientos vamos a agregarnos kit de inicio no, es en instrumentos vamos a agregarnos un mechero maldita y le vamos a agregar como les digo el Tuman Itens es algo pues bastante genial este es lo que viene siendo el mod que les voy a dejar en la descripción para que se pueden agregar armaduras, todas cositas se la pueden agregar lo que viene siendo con este mod y pues nos vamos a quemar y como pueden ver pues tengo protección contra el fuego y en cuanto pues me hace daño se me vuelve a regenerar y pues es algo bastante genial como pueden ver si me salgo inmediatamente pues se me regenera y pues vamos a esperar que nos baje y como pueden ver se me regenera de nuevo bastante genial y bastante pues funcional el mod como les digo en la descripción del video pues les dejaré lo que viene siendo el link del mod para que se lo descarguen la verdad que a mi me ha encantado y pues es un mod bastante genial bastante completo ya saben que pues sí que pues no tiene todas las armaduras pero es lo bueno que están implementando como les digo está en fase beta y pues esperemos que próximamente agreguen las demás armaduras porque sí que es cierto de que muchas veces pues no no tenemos suficientes recursos y yo pienso que con la de iron que tengamos pues simplemente el iron es bastante fácil de conseguir y pues nada les voy a dejar el two many items el mod este para que se lo descarguen y lo instalen que es un mod bastante genial y la peca de minecraft y el roll launcher así que pues nada todo en la descripción espero que les guste ya saben que apoyarme con un like vamos a ver si llegamos a los 600 likes señores y pues nada espero que les haya gustado la verdad que pues no olviden dejar un like no les cuesta nada y pues me apoyan muchísimo y ya saben apoyarme con un like simplemente pues es un gesto muy bonito que me puedan dar y pues esperemos llegar a los 600 likes señores y como les digo si llegamos a los 600 likes hago un especial saludando a mis suscriptores y pues hago un video especial para que me comenten y yo voy a saludar a todos los que comentaron este video y pues hasta la próxima androides se me cuidan chao chao espero que les guste que les guste ¡Suscríbete al canal!